Música Alrededor de 200 integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron la mañana de este viernes en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia y la representación del Gobierno del Estado en Ciudad Valles Bajo el argumento de que policías ministeriales y otras personas los desalojaron en forma ilegal a sus afiliados en la Colonia de Buenos Aires El bloqueo comenzó a las 8 de la mañana en la Subprocuraduría, representados por Reyes Ramiro Bispo, quien comentó que ya se tenían pláticas con ejidatarios y había un acuerdo En su diálogo con el representante del gobernador Juan Manuel Carreras López en la Huasteca, Antolín Etienne Rivera, recibieron el compromiso de interceder para poner fin a este conflicto Si no hay solución, nos quedamos al plantón Si no hay solución, nos quedamos al plantón El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Los antorchistas llegaron a las oficinas del Ejecutivo y cerraron los tres carriles de circulación del Boulevard México Laredo Norte para pedir ser escuchados y encontrar una respuesta Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Raúl González, El Mañana Multimedios ¡Nomás será vencido! ¡Estamos unidos!